La Vida de la Sierra Y dos morena uncales Que me están pidiendo guerra Dos finas cinturas, dos bocas de raso Dos largos abrazos en la madruga La venta en la cárcel llenita de besos Allí siempre preso me quiero quedar Las dos niñas de la venta Son dos luna y de pasión Dolores se llama una Y la otra encarnación Las dos niñas de la venta Son dos granos de pimienta Y en carna y la olivia quedó maravilla Si va usted a Sevilla, se para usted allí Pimienta y guindilla, guindilla y pimienta Porque hay en la venta dos rosas de abril El color de noche oscura y la voz de noche en vela Y la dos una cintura como un ramo de canela ¿Qué cosa prefiero, estrella o lucero? Si a una rosa quiero, desprecio un clavel A ver quién me saca de este laberinto Dos besos distintos se van a perder Las dos niñas de la venta Son dos luna y de pasión Dolores se llama una Y la otra encarnación Las dos niñas de la venta Son dos granos de pimienta Y en carna y la olivia quedó maravilla Si va usted a Sevilla, se para usted allí Pimienta y guindilla, guindilla y pimienta Porque hay en la venta dos rosas de abril Una venta con parrales A la vera de la silla Ununuz ácima Agro Fin Agro Agro Agro